Hola amigos como están bienvenidos a este es un canal Chismes Virales Vlog Resulta que Dua Lipa fue captada bailando en un antro de la Ciudad de México con su novio Aaron Piper Bueno esta parejita pues ha dado mucho de que hablar, esta parejita de moda Y bueno el día de ayer fueron captados bailando en un antro de la Ciudad de México Pero lamentablemente les tocó vivir el sismo que se vivió en la madrugada de hoy jueves Aproximadamente pasado la una de la mañana Dua Lipa y Aaron Piper durante el temblor que se registró en la madrugada en varias partes del país Incluida la Ciudad de México, usuarios de redes sociales compartieron un video del momento del sismo en la Ciudad de México Y entre la multitud captan a la cantante Dua Lipa quien se presentó anoche en concierto Ahí estaba el actor español Aaron Piper quien se presume que es su novio Dua Lipa Continúa con su tour por Latinoamérica y ahora está en México Hace unos días el país se vio afectado por un terremoto y algunas réplicas se hicieron sentir En las siguientes horas la cantante salió a un boliche con Aaron Piper El actor de élite estaba de romance Ya habían sido sorprendidos en un antro anteriormente Al parecer el romance se afianzó más y la pareja bailó toda la noche hasta que los sorprendió un temblor Los que estuvieron ahí subieron videos riéndose de la situación Compartí un temblor con Dua Lipa ¿A qué caray? Esta señorita pues presenció un temblor aquí en la Ciudad de México Junto con su novio Aaron Piper Bueno pues eso que vivieron no es nada ¿verdad? Si te gustó este video likealo y compártelo para llegar a muchísima más gente Déjame saber en los comentarios qué canciones te gustan del Dua Lipa Esto fue todo por el día de hoy chicos Adiós